Mexicano, hoy quiero decirte que estoy hasta la madre de escuchar tus mismas quejas y lloriqueos desde hace 200 años. Que si los españoles nos conquistaron, que si los gringos nos invadieron, que si Porfirio Díaz fue un dictador y Salinas un ratero. Quiero decirte que me tienes harto de tus malditas manifestaciones, donde no logras nada y solo perjudicas a los demás. Y también quiero decirte que estoy harto de que siempre quieres vivir del gobierno. Que este te mantenga, que te baje los precios, que te dé luz, que te dé agua, que todo lo quieres en la boca. Ah, pero eso sí, te encanta colgarte de la luz con tu diablito, te encanta robarte el cable de tu vecino, darle mordidas a los policías para no pagar la multa y te encanta evadir impuestos. Estoy harto de tu pinche frasecita, la tierra es de quien la trabaja. ¿Para qué? De todas formas acabas emigrando para el otro lado, donde la tierra no es de quien la trabaja. Allá, la tierra le pertenece a quien tiene el capital para trabajarla. Pero eso es algo que tú, en tu ignorancia, nunca vas a entender. Gente como los judíos y los españoles, que vienen de afuera igual de jodidos que tú, vienen a hacer negocios. Pero ellos se ponen a trabajar juntos, no pisándose unos a otros. Dices que los mexicanos somos bien chingones, porque les hacemos el trabajo pesado a los gringos, y que ellos son bien flojonazos, ¿verdad? Yo creo más bien que son demasiado listos. ¿Cuántos mexicanos han llegado a ser empresarios en los Estados Unidos y en otros países? Son solamente algunos que superan los obstáculos, y se preparan y se esfuerzan al máximo. ¿Por qué la gente de otros países tiene fama de comerciante, de empresarios, hasta de usureros? ¿Y nosotros? Tenemos fama de carpinteros, de plomeros, de jardineros, de sirvientes. Porque te valoras tan poco, que no crees ser capaz de tener un empleo de otro nivel. Los árabes y los asiáticos llegan a ese país muchas veces igual que tú, sin hablar el idioma, ni conocer a nadie, y terminan por lo menos siendo dueños de su propio negocio. Estoy harto de que te sientas orgulloso de que tu Pemex, creyendo que el petróleo es tuyo, si la gasolina la traes del extranjero, ¿por qué dices que es tuyo? Estoy realmente cansado de ver cómo te haces la víctima para todo, porque eso sí, jodido, pero muy digno. Otra cosita, ¿en serio crees que la situación y el futuro del país está en manos de quien nos gobierna? ¿Si crees eso? Por eso no avanzamos, porque México eres tú, no el pinche gobierno. Ni los imbéciles incompetentes del PAN, ni los mentirosos arrastrados populistas del PRD, y mucho menos los rateros y mentirosos del PRI, harán que tu vida sea mejor. Ninguno de estos políticos será un buen gobierno para nuestro país. Quienes mejor pueden sacarlo adelante somos nosotros, ciudadanos normales, pero con pantalones suficientes para pelear, para luchar por los sueños de un pueblo mexicano. Me da lástima verte cómo dices que la riqueza en México no se distribuye bien. La riqueza no se distribuye, cabrón. Se gana con trabajo e inteligencia. ¿O qué? ¿No puedes? Trabaja con entusiasmo, deja de hacer las cosas a medias, pero sobre todo estudia, lee. No te quedes con el contenido digerido que te da la televisión, investiga. Los chinos van para arriba como potencia no porque sean muchos, sino porque estudian. Ocho de cada diez profesionistas son ingenieros que desarrollan tecnología. Los japoneses no tienen petróleo, ni recursos naturales, más que cultivos de arroz. Pero están años más avanzados que nosotros, porque importan materias primas que transforman en tecnología, en teléfonos celulares, autos, computadoras, etc. Porque a pesar de estar geográficamente en medio de nada, están sumamente preparados. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Gente chingona hace gobiernos chingones, no al revés. Ayuda a quien tengas al lado en lugar de meterle la pata. Fíjate primero en tus propios actos antes de los demás. Empieza a cambiar México hoy. Apaga tu telenovela o el mediocre fútbol y lee un libro. Vete a la escuela. O te da hueva. Si te da hueva, entonces cállate la boca y no te quejes. Atentamente, el escudo de tu bandera.